¿Qué es la probabilidad de suceso? Vamos a trabajar con varios conceptos fundamentales, el primero casos favorables, el siguiente casos posibles y una vez que tenemos esos dos datos trabajaremos con probabilidad, hay otro concepto interesante que es el espacio muestral que también lo veremos después, ¿vale? Vamos a empezar por el medio, vamos a empezar por los casos posibles, casos posibles, casos posibles, ¿qué posibilidad hay de que pase algo? Por ejemplo, en un partido de baloncesto puede ganar un equipo, puede ganar otro o puede haber empate, por lo cual iríamos a la prórroga. Pero vamos a ver el caso típico de probabilidad, si yo tengo un dado, en este caso, de 6 caras, aquí tengo un 1, aquí tengo un 2, aquí tengo un 3, cuando yo tiro ese dado, ¿qué casos posibles podemos tener? Podemos sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. No podemos sacar otra cosa, esos son los casos posibles, lo que puede pasar. Entonces, ¿qué son los casos favorables? Lo que pasa, llegado el caso. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el dado, ¿qué serían los casos favorables? El resultado cuando tiro el dado. Si yo tiro el dado y me sale un 1, el caso favorable sería un 1. Si me sale un 5, el caso favorable sería un 5, ¿vale? Y esos son los casos favorables, lo que sucede de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué probabilidad, qué es la probabilidad, qué probabilidad hay de que ocurre algo? Pues si seguimos en el ejemplo del dado, puede salir cualquiera de estos, ¿vale? Pero ha salido un 1. ¿Qué probabilidad había de que saliera un 1? Pues muy fácil. Bueno, un 1, o un 2, o un 3. ¿Qué probabilidad hay? Solamente puede salir una cara, ¿no? Había una probabilidad entre cuántos casos posibles. Entre 6. Con lo cual, si hacemos esa división, como es más pequeño, 0 del cociente, no hay cifra, bajamos el 0, aquí un decimal, un 1, un 4, bajamos otro 0, 6 por 6, 36, y así hasta el final. O sea, que aproximadamente habría una posibilidad de 0,16, que si lo pasamos a tanto por ciento, es multiplicar por 100, con lo cual habría un 16% de probabilidades de que nos salga un número, una cara, la que sea del dado, porque solamente puede salir una cara y hay 6 posibles. Eso sería la probabilidad, ¿vale? Repasamos. Casos posibles, lo que puede salir, en este caso hay 6 posibilidades. Casos favorables, lo que sale, en este caso, una posibilidad. Probabilidad, dividir los casos favorables entre los casos posibles. ¿De acuerdo? Casos favorables, una cara. Casos posibles, 6. Pero, ¿y si en lugar de probabilidad de salir un número, pusiéramos, por ejemplo, los números pares, o los números impares, uno de dos, vale, pues fácil. ¿Cuántos números pares o impares tiene un dado? Bueno, vamos a ver los impares. Los impares tendríamos el 1, el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Y pares el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos números impares, entonces, hay en el dado? 3. ¿Qué probabilidad? Entonces, los casos favorables serían 3, porque son números impares. ¿Sobre cuántos casos posibles? Sobre 6 caras que tiene el dado. 3 entre 6, que es 0,5, que es lo mismo que el 50%. Con lo cual, hay un 50% de probabilidades de que me salga un número par, o como impara ahí lo mismo, 3, impara. ¿Qué quiere decir esto? Que, cada vez que lanzo el dado, hay un 50% de probabilidades de que me salga uno u otro. ¿Vale? Una vez que sabemos todo esto, ¿qué es el espacio muestral? El espacio muestral son todos los casos posibles. Con lo cual, el espacio muestral del dado sería 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Si, por ejemplo, estamos en la clase y nos piden el espacio muestral de los alumnos de la clase, serían todos y cada uno de los alumnos de la clase. Si nos piden como espacio muestral nos piden solamente las niñas, pues entonces de nuestra clase solamente serían las niñas. Si nos piden los niños, solamente serían las niñas. ¿Vale? Son los casos favorables que vamos a tener en cuenta para calcular la probabilidad. Y eso es todo. Esto es probabilidad de sucesos. Gracias.